Empezamos con este increíble proyecto y ustedes se preguntarán, ¿qué demonios está haciendo este pata prendiendo un palo santo? Que de hecho la gente no sabe que es un palo santo, o sea, no toda la gente sabe que es un palo santo. Y comenzamos este proyecto con un solo objetivo. De repente surjan más objetivos con el paso del tiempo, pero el principal objetivo de este proyecto es inspirar a que la gente viaje. Inspirar a que la gente viaje, conozca, abra sus horizontes, se llene de conocimientos, visite este increíble mundo. Mi nombre es Juan Carlos Iturriada, yo estoy ahorita, ahora mismo en Rusia, en Volvogrado, al sur de Moscú. Y estoy aquí con Román, que también estuve en Rusia hace un par de días, y nos va a contar y también nos va a decir por qué estamos haciendo este tema del palo santo y todo, ¿no? Román, ¿cómo estás? Claro. Excelente. Estoy, bueno, hoy día acá, no sé por qué justo salí de mi casa ahorita cuando me quise para hacer la entrevista. Y dije, oh, es domingo, ¿no? Y no es domingo, es martes. Sí, pasa que ayer ha sido el día, ayer ha sido pues 31 de octubre, y acá en Lima ha sido una fiesta, pues, ¿no? Miles de personas disfrazadas de lo que sea. Y bueno, y otro grupo de personas que hemos celebrado el día de la canción criolla, pues, ¿no? Me ha ido una peña, ¿no? Justamente con una amiga también de Rusia, con Elena, que nos hemos encontrado acá en Lima. Ella vive en Pucalpa, ¿no? Me dijo, ahí estoy en Lima. Y me dijo, oye, pues, te invito, vamos a dar una, vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Bien. Y ella me dice, y ella me dice, ella es así, veía chamana, y aguajera, ¿no? Sí, bien, súper sexy. Y rusa, ¿no? Y rusa, claro. Yo le digo, ay, vamos a un concierto, ¿no? Y ella, uy, pero, ah, un concierto, me dice, ¿no? Le digo, es un concierto de música, de folclor peruano, le digo, música de folclor peruano, en un bar muy bonito, en un bar muy chill, ¿no? Este, ya me dice, me suena, me encanta, no va a ser nada de estudiante de nadie, pues, hemos sido una peña, ¿no? Súper tranqui, súper elegante, ¿no? Vamos, hemos tomado un poquito de vino y, bueno, no, y más o menos así es como me ha recibido el Perú, ¿no? Con música folclórica peruana. Bien, así, bien, 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 ahí, hermano. Y así, a lo largo de todos los capítulos que tengamos, vamos a entrevistar gente, este, que vive justamente en otros países y que son, o sea, gente extranjera que vive dentro de un país. En este caso, Román, por ejemplo, ha llegado de Rusia hace tres días, ¿no? Lo estoy agarrando fresquito, lo estoy agarrando. Yo, 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 en realidad no he llegado de Rusia, porque yo, bueno, por toda la situación ahorita política, salir, viajar de Rusia, era muy, salir de Rusia en avión ha sido, pues, muy caro. El pasaje no bajaba de los dos mil dólares y yo tenía que ir para Dubai o para Turquía. Entonces, salí por, salí por tierra a Helsinki, que es Finlandia. Sí, sí, sí. Me quedé ahí como cuatro, sí, me quedé ahí como cuatro días. Me, me, me encantó Helsinki, me gustó mucho la, la ciudad. Eh, después volé a Dubai, estuve dos semanas ahí y de Dubai estuve, bueno, salí para, y bueno, y de Dubai, sí, volé para Amsterdam, donde estuve tres días más. Sí, Amsterdam. Y Amsterdam me venía para acá, o sea, me he hecho como que un mini, 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 mini Euro Trip. Mini Euro Trip, claro, sí. Y, sí, pues, te has dado una, te has ido primero al norte, te has cruzado, has estado en San Petersburgo, me parece, porque he estado viendo tus redes ahí. Claro, claro. San Petersburgo, has cruzado, claro. La frontera, sí, y ya, pues, ¿no? Y estuve, bueno, Helsinki y San Petersburgo están como a cuatro horas de distancia, es como irte de Lima, no sé, pues, a Ica o a Chimbote, ¿no? Entonces, está súper cerca, ¿no? Claro, y para entrar un poco en contexto, porque la gente luego se va a preguntar, ¿qué hacen esos locos ahí con el palo santo? ¿Qué es para tú, que eres experto en eso? A ver, explícanos cómo es el tema este del palo santo, yo obviamente lo sé, porque yo soy de Cusco, para toda la gente que nos está viendo, pero para la gente que no sabe, para la gente que no sabe, ¿qué es este palito de aquí que nosotros lo prendemos? Mira, el palo santo, el palo santo es una, bueno, si nosotros, es una madera sagrada, ¿no? Un palo, madera, santo, sagrado, ¿no? Ya. Y que es un árbol que solamente crece en el Perú. Ya. Es algo que muy pocas personas saben, ¿no? Es un árbol que solamente crece en el Perú y que es usado, bueno, tiene muchos, muchos usos, ¿no? En el norte del Perú lo utilizan de dos formas. Lo más popular lo utilizan para espantar los mosquitos. Ya. Una persona prende el palo santo en su casa para espantar, pues, a los mosquitos, a las moscas, ¿no? En la parte chamánica, ya, los curanderos, los curanderos del norte del Perú utilizan el palo santo para poder limpiar a las personas, ¿no? Hacerse, hacerles una limpia, limpiarlos, para curarlos, ¿no? No necesariamente lo enciende, ¿no? Porque mucha gente cree que el palo santo solamente se enciende. El palo santo tiene miles, miles de formas de uso. Bueno, no miles, cientos. Ya. Existe el té del palo santo, existe el... Ah, mira, no he probado el té del palo santo, ¿ah? Es espectacular, pero acá hay un tema de que el palo santo, para que hacer el té, tiene que ser el palo santo hembra. Además, el palo santo hembra es muy blanco, es casi no pesa, ¿no? Es diferente al macho. El macho es así como que medio marrón, como con líneas, cuando lo prendes tiene un aroma muy fuerte. La hembra no. Entonces, la hembra se utiliza para hacer el té de palo santo, que también en las sesiones de los curanderos, la utilizan mucho para limpiar a las personas, para armonizar, para hacer las limpias, para atraer la abundancia, y hay muchas cosas, ¿no? Interesante. Yo creo que ahí podríamos abarcar un montón de temas ahí con relación al palo santo, ¿ah? Claro, el palo santo yo lo conozco desde niño porque mi abuela es católica, y el palo santo se utiliza mucho en las procesiones del señor de los milagros, que es un santo purano, es un Jesucristo de los santos que hay, ¿no? Claro, 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 ya. Es lo que tiene en las procesiones, pues, ¿no? Ya, ya. Exacto, y en las iglesias, ¿no? En las iglesias también. Y en Rusia es muy valorado el palo santo, o sea, es un árbol que tiene, lo utilizan mucho ahora en muchas prácticas de yoga, la gente que se dedica, pues, también al curanderismo en Rusia, hay un chamanismo muy poderoso, muy fuerte. Yo he viajado bastante por Rusia. Sí, nos va a estar justo en eso vamos a entrar a medida que vamos pasando la entrevista, pero antes, para que vayamos poco a poco y la gente que nos está escuchando nos entienda, ¿cómo hace un peruano ahora, en esta situación, que quiere ir a Rusia? Porque seguramente va a haber muchos peruanos que tienen, porque ya me han escrito varios peruanos, oye, tengo una visa de estudios y no sé qué, y necesito ir a Rusia. ¿Cómo hago yo para ir a Rusia si yo soy en Perú, por ejemplo? Mira, mira. O sea, me refiero a ¿por dónde, no? ¿Cómo? Claro. Bueno, las rutas son, la primera es que, bueno, puedes llegar a Turquía, puedes llegar a Dubái, yo siempre vuelo por Dubái, ¿no? Puedes llegar por Turquía, o sea, vuelas a Turquía, vuelas a Dubái, o vuelas a Oman, que es África, o llegas por Doha, que es Catar. Estos son los cuatro lugares por los cuales podemos llegar, si es que queremos hacer esa ruta. Sin embargo, nosotros como peruanos, y en el pasaporte peruano, nosotros tenemos el Schengen. Entonces, lo que podemos hacer también es volar. Que hay vuelos directos, ¿no? Y si es que lo compras con tiempo, lo puedes conseguir por 600, 700 dólares. Y en Amsterdam tomas un avión a Helsinki, que es Finlandia, o a Tallinn, que es Letonia, si no me equivoco. No, a esas dos ciudades, a Helsinki o a Tallinn. Y esos dos países están fronterizos, pues, con Rusia. Y puedes entrar en bus, ¿no? O sea, por tierra, desde esas ciudades hasta San Petersburgo, que ya es la segunda ciudad de Rusia, ¿no? De cualquiera de las dos ciudades está, pues, a tres, cuatro, máximo. Sí, sí, sí. Yo tomé un bus, me acuerdo. Está muy cerca, en realidad. Es como irte en bus de Lima a Ica, literalmente, yo creo. Claro, literal, como a Huachimbote, pues, ¿no? Pero sí puedes entrar en todo. Entonces, o sea, sí te dejan entrar, no hay ningún problema. Claro, los peruanos y los rusos tienen muy buenas relaciones para esto, ¿no? Porque políticamente, históricamente, la Unión Soviética, o sea, Rusia, incluso cuando era la Unión Soviética, apoyaba mucho a Perú. Cuando hubo el desastre del año 70, que se deshieló el Huascarán y se escultó toda una ciudad llamada Yungay, ¿no? Sí, 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 me acuerdo, al norte, al norte, sí. Claro, en Huaraz, el ejército ruso llegó con varios aviones y ayudó mucho. Entonces, siempre hay una muy buena relación. Entonces, cuando tú eres peruano, en Rusia te reciben muy bien. Es un amigo, es un país amigo. Claro. País aliado. Y aparte de eso, que nosotros después del Mundial, porque yo llegué a Rusia por el Mundial, nosotros quedamos en alto. O sea, nos conocieron como gente muy alegre. La barra peruana fue la reconocida en el mundo como la mejor barra de todo el Perú. Y mucha gente que le gusta el fútbol, sobre todo los hombres, se recuerdan de eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que hasta donde, bueno, cuando fue el Mundial, el Perú, o sea, llegaron 72 mil peruanos a Rusia. Fue la barra más grande del mundo que llegó. Y bueno, pues los peruanos son muy alegres, muy irreverentes, muy particulares, ¿no? Claro. Y sobre todo a las rusas, les llama mucho la atención a los latinos. Sí, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Entonces, ser latino es un super plus en Rusia, ¿no? Porque solamente por el hecho que eres latino, ya eres exótico. Ya llamas mucho la atención de la gente. Ya la gente ya tiene una predisposición muy positiva. Claro, y para la gente que no entiende mucho esto, porque de repente no ha salido del país y justamente para ellos va dirigido estos videos, es como cuando tú vas a una discoteca y en Lima pasa más, porque bueno, Lima está medio turístico, pero tú vas a una discoteca y ves una rubia, pues, ¿no? Ahí, en medio de la discoteca. Y todos como que, ¡ay, qué lindo! Es el centro de atención. En Rusia sucede totalmente lo contrario con nosotros. Cosa que no sucede mucho en Europa, en España y todo, porque hay mucho latino y todo, ¿no? En Estados Unidos hay mucho latino, pero en Rusia es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, sí, eso es así. Bien, y para continuar con el contexto, entonces, nosotros llevamos a Rusia, ¿qué llevamos? ¿Qué no, me refiero a la moneda? ¿Qué nos conviene llevar? Yo creo que, bueno, dólares o euros, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahorita, por el contexto político, las tarjetas no funcionan. Ya las tarjetas de crédito, de débito, de visa no funcionan en Rusia, las que vienen de fuera, ¿no? Sin embargo, hay un tema bien interesante que sucede en muy pocos países. Cuando tú llegas a Rusia, con tu pasaporte de peruano, te abren de inmediato una cuenta en el banco y te dan una tarjeta de débito. Ah, mira. Y te abren... Sí. Claro, hay un banco que es el, bueno, el banco más grande, que es el Banco del Estado, que es el Sberbank. El Sberbank, ajá. El Sberbank, tú llegas al Sberbank y te abren una cuenta y no, para que no tengas una idea, no estás llegando al Banco de la Nación con una cola de cuatro cuadras y donde te atiende que es una señora todavía en máquina de escribir, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿No? O sea, es un banco súper moderno, llegas y te abren de inmediato. Detalle, a todos los que están yendo a Rusia, peruanos que van a estudiar o latinos, ¿aplicará a otros países colombianos, argentinos, tú crees? Sí, sí, no sé si a todos, yo sé que los colombianos y los peruanos, sí, tú llegas y con el pasaporte te abres una cuenta, así rápido, te dan tu tarjeta, tu aplicación para que puedas como que yapear, ¿no? O sea, como que el yape en Perú, allá se llama... Allá no existe el yape, allá con... En cualquiera de tus cuentas tienes plata y solamente por el número de teléfono puedes mandar, puedes yapear, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Detalle. Así que toda la gente que nos está escuchando que quiera ir a Rusia o que está yendo por estudios o por lo que sea, puedes hacer, abrirte una cuenta de débito en el banco con el pasaporte. Y debes, debes porque si no eres nadie, porque, por ejemplo, para pedir un taxi en Rusia, jamás vas a pedir, es muy difícil pedir un taxi como acá, levantamos la mano, ¿no? O sea, todo es por aplicación. Totalmente. Y tú pones tu tarjeta, la vinculas con tu aplicación de taxi y te lo descuentan de inmediato. Totalmente, totalmente. Muy cómodo. Entonces, ya cambiamos los dólares, ya tenemos rublos. ¿Cuánto más o menos? Bueno, el cambio ahorita está a 60 rublos por un dólar, ¿correcto? Por ahí, más o menos. Estás entre 60 y 65, sin embargo, si vas al banco, si vas al banco, te va a costar, es un cambio muy, muy, este, es un tipo de cambio muy bajo allá, ¿no? En el banco. Ahora, hay un tema que también hay que tener mucho cuidado, que en Rusia está prohibido, ¿no? Cambiar dólares o cambiar dólares en lugares no oficiales. Incluso la gente, ¿te puedes ir preso? Mira. No, si el monte, por ejemplo, vas y cambias 10 mil dólares en, no sé, te conoces por WhatsApp con alguien, ¿no? Y el Estado se entera de eso, te puedes meter en problemas. Porque Rusia cuida mucho su, vamos a decir así, su economía y su negocio. O sea, porque el negocio también es cambiar plata. Claro. Esa es una de las opciones, ¿no? Ya. Si vas a cambiar plata, por ejemplo, que es lo que yo recomiendo, ¿no? De que siempre vayas a una casa de cambio o algún conocido. Ya, ya. Entiendo, 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 entiendo. Entiendo. Muy importante ese detalle. Y, en todo caso, bueno, tú estuviste más tiempo en Moscú, pero he visto que has viajado y todo. Ya tengo, ya cambié los dólares, ya tengo rublos. ¿Cuántos rublos necesito para sobrevivir una semana? Contando que, bueno, el alquiler promedio en Rusia por un departamento en Moscú, yo he visto por ahí, tú me lo vas a confirmar, está entre 20 mil rublos, ¿no? Más o menos, por mes, de un apartamento cuarto. Es de, lo que, o sea, es una pregunta muy, muy, este, como te digo, muy relativa a lo que me preguntas, ¿no? ¿Con cuánta plata se puede vivir en Moscú? Es como que, te digo, ¿con cuánta plata se puede vivir en Lima? Conozco gente que vive en San Martín de Porres por 300 soles, pagan de alquiler. Por 300 soles en Miraflores no vas a encontrar nada donde duelo, ¿no? Entonces, en Moscú, si vas a alquilar un hotel, vamos a hablar en dólares, ¿no? Porque los rublos ahorita es, pues, la gente se puede marear, ¿no? Sí, para que la gente se entre en contexto. Sí, en Moscú, por 50 dólares, puedes conseguir un lugar ahí, más o menos, por día, si vamos de hoteles, ¿no? Acá yo, por 50 dólares, que son 200 soles, en Lima, me consigo un Airbnb de dos habitaciones con agua caliente en el centro de Miraflores, acá en Lima, en Perú. En Moscú, por 50 dólares, vas a conseguir una habitación que probablemente tenga baño compartido. O sea, Moscú es una de las ciudades más grandes y es una ciudad costosa. No es barata, Moscú, ¿no? Lo bueno de Moscú es de que el sistema de transporte público es espectacular. O sea, no es que sea bueno, es espectacular. Cuando yo llegué a Moscú, la primera vez, una amiga me dice, oye, pero toma el metro, ¿no? Para que vayas de un lugar a otro. Y para mí, en ese momento, con mi chip peruano, era, pucha, es subirme a un metropolitano o subirme a una combi o a un micro, como que personalmente yo no me gusta, ¿no? Porque acá en el Perú es incómodo. Pero subirte, por ejemplo, a un bus, a un micro, vamos a decir, entre comillas, o a un metro en Moscú. Para empezar, en Moscú, las estaciones del metro son museos. O sea, tú entras a una estación y es un museo histórico. Es espectacular, ¿no? Y estás caminando y es un desfile de modas que pasa por tu lado porque la gente es muy bonita, se viste muy bien, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que me tocó ir al metro, porque, bueno, porque me tocó, yo me quedé sorprendido. Y después comenzó a usar el metro sin ningún tipo de complejo, ningún tipo de ideas asociadas al Perú, ¿no? Entonces, es muy cómodo. Puedes llegar, o sea, Moscú es una ciudad tan grande, ¿ya? Es una ciudad que, bueno, vamos a entender así, si lo comparamos con Lima, Lima es una tripa. Y el centro de Lima, dicen, el centro de Lima es como que, ah, no es tan bacán, ¿no? Hasta es peligroso. En Moscú es totalmente lo contrario. En Moscú, el centro es el lugar más caro y se va abriendo y es como que círculos, ¿no? Es un medio grande. Entonces, el círculo más grande tiene 60 kilómetros de radio. Es gigante esa ciudad. Entonces, y lo bueno del metro es que tú puedes llegar de un lugar a otro máximo en una hora, hora 20, muy confortable, ¿no? Entonces, tiene muchas líneas de metro. Si no me equivoco, Moscú tiene el mejor metro del mundo. Ya, no, sí, sí. El mejor sistema de metro del mundo. Sí. De hecho, voy a poner ahí una, una, ahí lo vamos a ver, en la parte de abajo, el mapita. Porque es muy interesante el mapa del metro en círculos que tú mencionas. Claro, y el metro, como les digo, es hermoso. O sea, subirte al metro es todo un viaje, es como que tú te sientas para mí. Yo he estado seis meses viajando en metro y cada vez que voy al metro me gusta más. Sí, ves el museo, estás sentado, hay gente muy interesante, gente muy bonita, ¿no? O sea, de por sí, las rusas son mujeres muy, muy guapas, o sea, y más que eso. Y a diferencia, ¿no? Del Perú, o sea, específicamente del Perú, que las mujeres son ellas tan, 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 tan bonitas y son tantas, ¿no? Que una placa en Moscú, más o menos, acá en Perú, es espectacular. Entonces, voy a hablar por mi experiencia propia, ¿no? Como que a mí me ha pasado, ¿no? Que una chica linda, muy linda en Perú, no todas, pero muchas veces, por ser muy linda y por ser pocas, son exclusivas. Y por eso son como que muy botadas, muy así, ¿no? Ahí a eso no existe. Ya. No existe. Ya, 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 ya. Muy interesante lo que nos mencionas, ¿ah? Sí. Y con respecto al tema de la moda, tú mencionaste ahorita que, por ejemplo, desde mi percepción, la gente en Rusia invierte, bueno, las chicas, sobre todo, invierten demasiado en el tema de su belleza. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Sí. ¿Qué te ha tocado ver o vivir? O sea, las, las, las rusas que se parecen mucho también a las, las paisas, me recordó mucho a las paisas, son personas que dentro de su chip y de su educación está, siempre está saludables y bonitas. Entonces, ya, ¿no? Incluso las abuelas, ¿no? Las abuelas, desde niñas, les, les dicen como que, ¿no? Si quieres que tu familia siempre esté bien, quieras regresar siempre a casa, ¿no? Pues tienes que estar linda siempre para tu marido, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ese chip las tienen desde niñas que siempre están cuidando su alimentación, haciendo deporte, invirtiendo en su belleza, ¿ya? Y es por eso que una chica rusa de 50, 55 años, las ves, y es una, es una, entre, para nosotros es una tía, pero es una tía que, que está buenaza, y siempre están así, ¿no? Porque se cuidan mucho, y eso es algo que a mí me, 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 me gusta mucho, ¿no? De que las, las, las chicas, no solamente las chicas, en realidad, ellos se cuidan, ¿no? Claro. Y no solamente por un tema de físico, sino de salud también, ¿no? De salud también, sí. Y tú has estado viajando por otras ciudades, ¿no? Dentro de Rusia. Sí, he viajado mucho, incluso hasta, es, es, es un poco gracioso, ¿no? Porque muchos de mis amigos rusos me dicen, oye, tú conoces Rusia mejor que cualquier otro país. Porque he viajado desde Kaliningrado, que es en la punta de Europa, hasta Irkutsk, Baikal, que es el, el otro lado de Rusia, que son 10 horas de vuelo. ¡Guau! Ya es la parte de Rusia que está al lado de Mongolia y al lado de Japón. O sea, es un lugar donde hay un montón de asiáticos, o sea, lo que es para nosotros chinos, pero que hablan en ruso, y que son rusos. Ya, y para tener idea, 10 horas de vuelo, por ejemplo, es desde Lima hasta Barcelona, que es cruzar todo el continente, más o menos. Claro. ¿Y ahora en este caso son 10 horas? Son, son 12 horas, pero igual, ¿no? O sea, desde Kaliningrado, por decir así, hasta Vladivostok, que los dos son puntos de Rusia, ahí sí son 12 horas. Es como viajar de Lima a Ámsterdam, ¿no? Es lejísimo eso. Entonces, cruzas todo el país, Rusia es el país más grande del mundo, ¿no? Y acá sí fue bien loco, ¿no? Despego y llego al otro lado, y llego dentro de Rusia, pero volé 10 horas. Y tiene una diferencia horario de 7 horas. Ya, ya, ya. O sea, cuando en Moscú están de día, cuando en Moscú están de día, en Irkuzcres están de noche, ¿no? Más o menos como lo que estamos ahora tú y yo. Ahorita estamos, yo, aquí son las 9 de la noche, allá son, ¿qué hora? La 1, ¿no? La 1 de la tarde. Entonces, esa diferencia es increíble, es que este país es increíble. Por eso, solamente todas estas cosas, como ahí lo hablaba con otros amigos y todo, se puede experimentar viajando. Por eso, el fin de este canal, como te había comentado antes, es inspirar a la gente que está escuchando que viajen, ya sea por trabajo, por estudio, por negocios y todo, ¿no? Y hablando de negocios, Román, ¿cómo es que una persona podría hacer dinero en Rusia? Siendo, no sé, hay mucha gente que tiene esa pregunta ahí que le gusta, ¿qué puedo hacer? No sé. Porque desde mi punto de vista, ¿no? Te tiro un par de ideas, por ejemplo, yo que también estoy viviendo por acá. Buscar un trabajo en Rusia para una persona, para un latino sobre todo, porque hay mucha gente que me escribe, oye, quiero irme a Rusia y quiero trabajar. En principio necesitas saber el idioma. O sea, es una barrera muy grande, creo yo. Bueno, es incluso la más difícil, ¿no? Y ver el tema legal ahí que alguna empresa te contrata y todo, pero hay mucha gente que es bastante abierta al emprendedurismo, se me fue la palabra, y pretende emprender, ¿no? Entonces, de repente podía emprender por ahí, no sé, en ciertas cosas online, digitales, desde donde esté. Pero trabajar en sitio, dentro del país, desde mi punto de vista, es muy complicado. O sea, legalmente, muy complicado. Mira, yo te digo una cosa, Rusia es un país muy turístico, y tiene muchas ciudades que, pues, acogen a muchos turistas. Entonces, el tema del trabajo, bueno, al igual que en Rusia, igual que en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo siempre vas a encontrar un trabajo de mesero, por último. Es cierto, total, total. Incluso en Moscú, en San Petersburgo, yo conozco gente que son meseros, que no hablan el ruso. No, con el tiempo lo vas entendiendo, pero se aprenden, pues, este, 30 palabras claves, ¿no? Ya, ya. Y listo, y no necesitan más, pero vas a tener una chamba de mesero, ¿no? Que no te digo que sea ni mala ni buena, ¿no? Simplemente vas a ser un mesero. Ahora, yo hablo con el tema del empleo, ¿no? Yo personalmente, bueno, tengo una filosofía de trabajo un poco distinta, ¿no? Yo siempre estoy que me hago de activos, ¿no? Activos son, pues, este, herramientas que me den dinero sin que yo trabaje, o sea, sin que yo esté en el lugar, ¿no? Claro. Y ahora, yo, yo, sinceramente, y eso lo digo siempre con la gente que hablo, ahorita el que no tiene plata, ¿ya? Es porque no le da la gana. Sí, es cierto. O sea, literalmente, en esta era del mundo, ¿ya? Donde yo puedo estar en Rusia y trabajar online en Perú. Totalmente. O en cualquier parte del mundo, es simplemente porque tiene límites en la cabeza y no tiene plata porque no le da la gana de meterse a YouTube y verse, en lugar, pues, de estar viendo videos de los top 10 de los culos más grandes de Latinoamérica, ¿no? Meterte a ver 10 formas de cómo ganar dinero online. Y te vas a encontrar con muchos YouTubers que te van a dar mil ideas. Claro. Cómo ganar plata. El mundo cripto ahorita está muy, 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 este, el mundo de las criptomonedas, el mundo del arbitraje, ¿no? Y no hay que ser un gurú ni terminar, pues, una carrera universitaria para empezar con eso. Yo, por cierto, te voy a dar un contactazo, que es un amigo mío que se llama Manuel, se llama Manuel Méndez. Él vive en Dubái. Él es peruano, tiene treinta y tantos años, no habla ni inglés, no habla árabe, él solamente habla español y lo habla horrible. No, habla feo, mentira. Y Manuel, Manuel, tiene su novia que es gringa, que es estadounidense. Ella es profesora en un colegio en Dubái. Y Manuel, de un, que él tiene, pues, de un pueblito en la sierra de, bueno, de la sierra, de un pueblo cerca de Truquillo. El pata vive en Dubái y chambea en su computadora y hace arbitraje. Cuando yo veo eso, cuando yo vi eso, ¿no? Porque Manuel es mi pata, se ha hecho muy amigo, tiene una historia muy bacán, yo lo quiero mucho a él. Entonces, cuando yo veo a Manuel que no habla el inglés, no habla el árabe, habla el español y a media lengua, está sentado en su computadora cuatro horas al día, y el ojo se gana tres mil, cuatro mil dólares al mes. Que con tres mil, cuatro mil dólares al mes tú puedes vivir bien en cualquier parte del mundo. Es cierto. En cualquier parte del mundo. Entonces, por eso, el que, ahí fue la confirmación de eso, ¿no? El que no tiene plata ahorita o el que vive mal o vive pobre es porque le da su gana. No es porque no hay oportunidades, no es porque el gobierno está mal. Sí, el gobierno, pero es una mierda como la mitad del mundo, ¿no? Que, no, pero sin embargo hay mucha gente que... Y de hecho, y para enfocar más, ¿no?, todo lo que nos mencionas, a la gente que quiere viajar, porque estos videos van justamente para la gente que quiere viajar y que le gustan los viajes, y quiere conocer el mundo. Entonces, antes de viajar, tu recomendación sería, de repente, hacerse de algunos activos, ¿no? Para que tú viajes y estés de una forma tranquilo, pues, ¿no? No estés preocupado, ya se me está acabando el dinero, ¿qué voy a hacer? Y me vuelvo para casa y esto se acabó. Porque a mí, sinceramente, sí me ha pasado. Cuando yo empecé a viajar, pues, era, te digo, hace diez años aproximadamente, cuando recién estaba muy chivolo y recién estaba estudiando y todo, yo me fui a Brasil y había un momento en el que ya estaba tres meses y ya no teníamos dinero, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tengo que regresar. Pero porque en ese entonces no había muchas herramientas que ahora en este mundo, en 2022, hay, ¿no? Pero ahora, entonces, para toda la gente que nos está escuchando, la recomendación tuya principal sería hacerse de activos, trabajar en ello de repente, no sé, buscar la forma y de ahí empezar a viajar, ¿no? Sí, yo, o sea, es que se puede viajar de muchas formas. Yo conozco a los que viajan, que viajan, y siempre, y para ellos es salir y tocar su guitarra en una plaza y se hacen 50 soles, de los cuales 20 soles es hotel, 20 soles su comida y 10 para, no sé, pero su marihuana, ¿no? Entonces, y lo hacen de esa manera y viajan por todo el mundo. Personalmente, bueno, pues a mí me gusta vivir en confort, ¿no? Entonces, si es que tú quieres vivir en confort, que ojo, no es que sea ni bueno ni malo, ¿ya? O sea, es mi realidad. Obviamente tienes que tener mínimo tres fuentes de ingreso, ¿no? O sea, alguna chamba online de dos, tres horas al día que existe, ¿no? O sea, yo tengo patas que son, tengo muchos amigos que viajan por el mundo y son diseñadores gráficos. Ya, ya, ya. Y ellos tienen sus 10, 15 clientes que dicen, ay, hazme, corrígeme esta vaina, hazme una tarjeta, hazme una postal para... Y ellos están consulando. Y les depositan. En Dubái o en, no sé, o en África, le hacen sus chambas y ellos le transfieren y listo. Y viven de esa manera también, ¿no? Uno, tener una chamba online. Este, la otra es, obviamente, es tener un inglés al menos básico. Ya. Ya, es tener un inglés básico. Y otra vez el que dice, ay, no, pero yo no tengo tiempo para estudiar el idioma. Eso no existe. Todos tenemos una hora al día. Todos podemos comprarnos un Open English, que los puedes, o sea, puedes hacer, ¿no? Una hora al día puedes tener un inglés básico. Con respecto a los ingresos, es ver las formas. O sea, tenga un ingreso, ¿ya? Si quieres vivir en confort y viajar tranquilo, poder ir a un buen restaurante. Y si es que se te pierde el teléfono, digamos, en el viaje se te pierde el teléfono. Entonces, ay, ¿ahora qué hago? Vas y te compras otro, ¿no? O sea, sin problemas, ¿no? Es tener varias fuentes de ingresos. Y eso también te da seguridad. Y cuando tú estás seguro, disfrutas más la vida. Definitivamente. Clarísimo el mensaje, Romana. Muy claro el mensaje. Y bueno, ya para salir del contexto de cómo generar dinero, pero espero que toda la gente que nos esté escuchando, que vea esta entrevista, tenga claro. Y si tienen preguntas, déjenla ahí en los comentarios. La anécdota que a ti, en tu viaje, sobre todo en Rusia, que has estado seis meses, me dijiste, que más te ha cautivado, no sé qué quieres contar, la más loca, más como que... Cuéntanos. En Rusia. Uy, en Rusia, hermano, tengo tantas anécdotas. Tantas anécdotas. Pero, bueno. No, de repente que se te acuerde. Te voy a contar dos. No, dale, dale. La primera, la primera, que es una también, les comparto una herramienta que mucha gente no la conoce o ha escuchado cosas, ¿no? Se llama Tinder. Claro. Yo me descargué el Tinder, le pagué a Tinder como unos 400 soles, que al cambio son como 100 dólares ahorita, o quizás un poquito más, pero no pasaba de 500 soles. Ya. Le pagué 500 soles a Tinder, me hice, invertí un poquito, me saqué unas buenas fotos, entonces le pedí a un amigo que tengo, ay, sácame unas tres fotos. O sea, no con tu celular, el primer selfie que se te ocurre. No, pero weón, o sea... Algo chévere. Págale a tu... Todos tenemos un pata que toma buenas fotos. Y si no tienes un pata que toma buenas fotos, pon ahí, ¿no? Fotógrafo, que acá en Lima, en Perú, por 300 soles, te hacen una buena sesión de fotos, te sacan tres, cuatro fotos, en las cuales, así seas horrible, te van a sacar al menos más o menos. Y si eres más o menos, te van a sacar guapo. Ya, 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 ya. O sea, hazte un buen perfil de Tinder, ¿ya? Págale a Tinder, que vamos a decir así, son 500 soles. Eso es una suscripción por un año. Si nosotros dividimos, son 120 dólares, más o menos. Estamos hablando de 10 dólares por mes que tú le pagas a Tinder. 10 dólares por mes son 40 soles. O sea, estamos hablando de que le pagas a Tinder un sol 50 diario. Claro. O sea, le pagas un sol 50 diario a Tinder y ¿qué pasa? Tú pones tu, lo que te gusta, por decir así, ¿no? Voy a poner yo, ¿yo qué puse? A mí me gusta el yoga, porque, ¿no? Me gusta el yoga, me gusta la meditación, me gustan los viajes, me gusta el idioma, ¿no? Intercambio de idiomas y me gustan, no sé, las focas. Ya. Digamos, ¿no? Así como que me gustan los gatos, me gustan los perros, la bicicleta, yo pongo me gustan las focas. Y el Tinder tiene, por ejemplo, si yo voy a viajar ahorita, yo me voy a, digamos, a Sao Paulo, Brasil. Ajá. Yo a mi Tinder pongo Sao Paulo, Brasil. Le pongo ahí en la configuración y el Tinder me comienza a buscar personas en Sao Paulo que tengan los mismos intereses que yo. O sea, existen chicas en Sao Paulo que también le gusta el yoga, la meditación, la bicicleta y las focas. Existen. Entonces, el Tinder busca todo eso y los conoce. Cosa que cuando tú te conoces con esta persona, o sea, hacen match, se mandan un corazón. Ya tienes una afinidad, pues, ¿no? Tienes una, o sea, no llegas y, ah, este, ¿y a ti qué te gusta hacer, ¿no? O sea, ya llegas y ya son amigos porque tienen mil temas, tienen varios temas de conversación. Claro. Ahora, entonces, yo hice eso antes de viajar a Rusia. A todas las ciudades a las que yo iba a ir, coloqué, ¿no? Por ejemplo, Ecatirimburgo. Y pa, me lanza unas cuantas chicas que les escribo, comienzo a chatear con ellas. En las ciudades grandes, casi todos hablan inglés, ¿ya? Ya. Y comienzo a chatear con ellas, ¿no? Y ya nos hicimos amigos antes de, cosa que yo llegué a Ecatirimburgo y ya tenía una amiga en Ecatirimburgo que me recogió, salimos a comer, salimos a pasear, viajamos en su carro, ya éramos patas ya con ella. Y eso me ha pasado en muchas partes del mundo, ¿ya? Yo llegué a Ecatirimburgo y ya tenía una amiga. Llegué a Moscú y tenía dos amigas. Y no necesariamente son amigas las que vienes y vas a tirar de frente, ¿no? Porque no, no es así, ¿no? Entonces llegas, te conoces, ¿no? Y si hay afinidad, si hay esa vibra, bueno, se va más y si no, no. Yo tengo amigas en muchas partes del mundo para acotar, cuando me fui a Cuenca, Ecuador, que es una de las ciudades más hermosas que hay en el mundo, en el mundo, una de las ciudades más hermosas de Sudamérica está en Ecuador, se llama Cuenca. Yo puse el Tinder y me conocí con cuatro chicas. Con ninguna de las cuatro tuvimos ni un besito, pero las cuatro son hasta ahorita, son mis súper patas. Yo llegué, nos conocimos, una vino, me recogí en su carro, nos fuimos a pasear por todo Cuenca, me enseñó lugares espectaculares, salimos a comer y un besito. Nada, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, como que hay chicas que también pues te ves y te entiendes de que son dos chispitas de fuego que ahorita se juntan y hacen y provocan un incendio, ¿no? Un incendio. Que también puede ser. Sí, que también sucede así, ¿no? Entonces, el Tinder es para mí una de las herramientas espectaculares para ser amigos del sexo opuesto en cualquier parte del mundo. Esa es una, bueno, como anécdota, ¿no? A mí me pasó que en todas las ciudades llegué, tenía amiga porque la hemos pasado súper, súper, súper bien porque venimos chateando tres, cuatro meses antes de que yo llegue. Claro, claro. ahora, para las chicas rusas, yo soy latino, ¿ya? Yo soy latino, soy exótico. Ay, un peruano, qué bacán. Y para ellas, primero, peruano, uy, machu picchu, salsa y palo santo. Y palo santo, ya. Sí, entonces las mejores anécdotas las he tenido por Tinder, pero hay cosas que no puedo contar así en cámara, ¿no? Pero ya, se puede contar acá. Ya dejamos a la imaginación de toda la gente que nos está escuchando. Sí, deja de volar su imaginación, ese es... Bien, 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 bien. Y hay una anécdota, y no sé si la quieres contar, este, que te pasó. cuando llegaste a Lima. Sí, es una anécdota, pues, este, ya, ya lo superé, ya, pero yo llego a Lima, y justamente me encuentro con Elena, con esta amiga rusa que, con la que hemos ido ayer a, a escuchar la música criolla. Ya. Y ella me dice, yo llegamos, y ella llegaba de Turquía, se fue por 15 días, ella también vive en Perú, ella vive en Pucalpa. Y me dice, y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Conversábamos, tomamos un desayuno. Y me dice, pucha, oye, ¿no sabes lo que le pasó a, a Dima, que es, ah, un amigo en común que tenemos, ¿no? Dima tiene una casa, en Pucalpa, a medio kilómetro, perdón, ¿qué medio kilómetro? A 50 kilómetros de Pucalpa, y dentro del bosque, profundo. Ya. Y llegaron, pues, seis, seis, este, delincuentes con pistolas, y a las tres personas que de ahí las asaltaron, ¿no? Y yo digo, ah, qué fuerte, le digo, ¿no? Como que me sacudí, pero bueno, ¿no? Claro. Y ella me dice, sí, pues, la cosa está media pesada, ¿no? Y cuando aterrizábamos, cuando aterrizábamos en el Callao, o sea, imagínate, después de haber llegado del otoño de Amsterdam, que es hermoso, sí, el otoño en Finlandia, y del verano en Rusia, ¿no? Estamos aterrizando en el Callao, y al lado mío había una señora, que es una peruana que vive en Italia hace 32 años, y estábamos aterrizando, y lo que tú ves del avión, pues, el Callao es feo, pues, feo, es horrible, y la señora así que estaba a mi lado, decía, estaba a mi lado, habíamos viajado 12 horas desde Amsterdam hasta Lima, y la señora así que vive en Italia, ¿no? Y le dije, ay, Lima, qué horrible, dice, y si es horrible, ¿por qué viene? Porque mi hija no se va a casar, pero yo así vengo y me voy, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que yo llego a Lima, y saco efectivo, ¿no? Bueno, yo manejo criptos, efectivizo algunos bitcoins, y saco 3 mil dólares, que era más o menos lo que yo tenía para, para viajar dos meses en el Perú, y vivir, bueno, ¿no? Como me gusta, los meto en mi billetera, y, brother, no sé si se me pierde, me roban, la cosa es de que, llego a mi casa, y no había billetera, me sentí súper, súper huevón, en realidad, o sea, me sentí mierda, llego al Perú, y se me pierden 3 mil dólares, así me recibe el Perú, entre comillas, ¿no? Y tengo la sospecha, que me lo han robado, en realidad, ¿no? Yo creo, yo creo, yo creo, ¿qué pasa? Mira, a mí me pasó mil veces esto, porque yo al Perú, voy, no sé, es que no me acuerdo cuántas veces ya fui, salí del Perú, pero, cuando ya vives fuera del Perú, cuando ya estás fuera del Perú, tienes la manía de dejar tus cosas donde sea, o sea, no tienes, no tienes el cuidado que tú tienes que tener, en Lima, en el aeropuerto, desde que sales, y pon tu billetera, ni cierras el bolsillo y todo, y porque eso estás acostumbrado a vivir, ¿no? Y cuando llegas, Y es como que en Europa, tú, la billetera en un restaurante, regresas, y te lo entregan. Claro, claro, en Rusia pasa lo mismo también. Entonces, yo creo que por ahí dejaste ahí tu billetera, con el bolsillo abierto, y alguien, alguien se hizo su, es probable, su Halloween se hizo, alguien se hizo un año, porque en el Perú la gente vive con mil soles al mes, y yo tenía tres mil dólares, que son doce mil soles, o sea, y puede vivir un año bien, ¿no? Un año, un año tranquilo. pero mira, yo tengo, en Rusia conocí un tema muy interesante, yo pasé un entrenamiento, de esos de Eurocoaching, y esos medios que son, ya, 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 y hicimos una práctica que se llama Isabelia, que nosotros lo traducimos como abundancia, si se traduce, ¿no? Es abundancia, y en esa práctica, nosotros somos una comunidad como, en ese retiro de tres días, éramos cincuenta personas, pero en sí, son como más de cinco mil personas, que están dentro del grupo de este coach, y esa práctica, ¿cómo se llama? Que cuando tú, por ejemplo, necesitas algo, tú puedes crear la abundancia, y es una práctica muy bacán, que es, tú pides plata, le pides plata al universo, ¿cómo? Yo agarré, hice un post, ¿no? Gente, me pasó una huevada, que, bueno, no responsabilizo a nadie más que a mí mismo, por huevón me ha pasado, ¿no? Este, y quiero crear abundancia, o sea, entre todos mis amigos, mis conocidos, ¿no? Que se quieran hacer una conmigo, estos, ¿no? Me escribe al interno, y le doy mi número de cuenta. Como, como la gente de Goku, ahí hiciste que se juntara una bola de poder. Exacto, y brother, ¿y sabes qué? Nunca había jugado ese juego, porque en realidad me da un poco de vergüenza antes, pero ahorita, dije, ¿sabes qué? Este es el momento de hacer, a ver ese juego. Y, puta, Juan Carlos, fue una cosa, yo de verdad me siento muy emocionado, porque yo lo puse, y a las horas me comienzan a escribir amigos, personas, oye, Roma, ¿qué fue? Te cagaron, ¿no? Oye, pásame tu cuenta. Y hay gente que me dice, oye, te mando 20 dólares, te mando 30 dólares, te mando 10 euros, te mando un poquito de esto. Brother, comenzaron a escribir muchas personas, y hasta ahorita he revisado, porque voy contando todo, fue como 800, casi 900 dólares que me han enviado amigos de todas partes. Hay un amigo que me ha mandado 100 dólares, hay un amigo que me ha mandado 50, hay una chica que me dijo, Roma, yo estoy jodida, pero también quiero crear tu abundancia, puta, te puedo mandar, te puedo yapear 20 soles. No es la cantidad de plata, ¿no? Es la vibración, es la energía de todos que te la mandan, para que la tristeza se te pase rápido, vamos a decir así. Claro, y otra cosa bien curiosa que yo me hago cuenta, ninguna de las personas que me han yapeado, que me han ayudado, están en el Perú. Manja. Incluso son peruanos, tú fuiste uno de los que me escribió, oye, Roma, y te la peo, es un sencillo, ¿no? Y contigo no nos conocemos ni siquiera en persona. Es cierto, es cierto. O sea, hemos hablado solo por teléfono, y nos hemos hecho patas así como que por teléfono. ¿Sabes qué pasa, Román? Yo creo, es que a mí, por ejemplo, ver ese tipo de cosas que le pasan a viajeros, es más triste que, no sé qué ejemplo te puedo poner, es que no quiero ser tan cruel tampoco con los ejemplos, pero para mí es muy jodido que se te pierda algo en un viaje, porque yo he viajado mucho, y alguna vez me perdió una cámara y no sé qué, y es bien jodido cuando se te pierde y tú, o sea, es un bajón para un viaje. Estoy seguro que la gente que está escuchando que ha viajado, también se va a sentir identificada. Claro. ¿Y por qué de repente la gente no te apoyó que estaba en el Perú? Porque está en el Perú, no había, no sé, pienso yo. Porque me escribieron algunas personas de Perú, algunos amigos me dijeron, oye, ¿no te da vergüenza, weón, pedir plata en público? Tú, que viajas por todo el mundo, y que nos veas en hoteles de 20 estrellas, y digo, a mí no me da vergüenza, weón, le digo, hay otra gente que me dice, oye, puta, yo te voy a mandar porque yo sé que es estar sin un sol. Claro. Brother, espérate, yo digo, brother, espérate un ratito, le digo, para que no te equivoques, yo no estoy sin un sol, weón. Esa plata que se me perdió, no es la última plata que se me ha perdido, pero de hecho, que sí me bajó el tanque de full que estaba, me lo bajó pesa a tres cuartos, ¿no? Y eso es algo que yo no contaba. Entonces, y sabes que me, ah, puta, entonces no te mando nada, puta, no me mandes, weón, le digo, no, 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 porque me dicen, oye, y ahorita, y ahorita yo subo una historia, que estoy en el, en el, en el bar, este donde fue la, leí a la canción, pero es un bar ficho, es un bar bacán, y un pata me escribe, oye, weón, o sea, que tú sin plata, pides plata, y weón, y te vas a chupar a un lugar tan caro, aguanta, brother, yo en ningún momento he dicho que estoy sin plata, yo he pedido al universo que no me baje el estilo de vida que llevo, porque no lo quiero bajar. Claro. Y tengo muchos amigos que lo entienden, ¿no? Y es, yo también lo digo, y yo sé, Juan Carlos, que si en algún momento, tú posteas algo así, tú sabes que la vida va y viene, ¿no? Yo tengo amigas que, que sé que, que en algún momento, ni siquiera que le están pasando mal, por ejemplo, que se le enfermó la mamá, ¿no? O que, por ejemplo, eh, se les murió el papá, o se les murió un familiar, digamos, ¿no? Yo soy a los que llamo y le digo, oye, este, amigo, amigo, oye, ahí te, 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 te trajeron un regalito, ¿no? No porque la gente no tenga plata, simplemente porque son gastos inesperados que suceden, ¿no? Y para que la gente no baje, pues, oye, oye, no dejes de comer menú de 20 soles, no bajes al de 5, sigue comiendo el de 20, yo te ayudo para que no bajes tu estilo de vida, porque quiero que continúes siendo feliz como eres, ¿no? Claro. Entonces, eh, igual, ¿no? Eh, y aparte que el mundo es muy bacán, o sea, yo de verdad me siento muy agradecido y sorprendido, ¿no? De que en dos días, de las tres lucas que se me perdieron, me regresó casi una. Y solamente por un post que hice. Y eso es muy bacán. Aparte, otra cosa, yo también hago lo mismo. Cuando hay gente que, yo veo incluso, que les ha pasado alguna vaina, yo mismo lo presto, ¿no? Y no es que le doy prestado, porque en la planta yo considero que no se presta. Nosotros no somos bancos, no somos financieras. Si tú ves que alguien está mal, o alguien que le hace, pa, yo le regalo, pa. Claro. Obviamente regalo lo que está dentro de mi alcance. ¿No? Oye, toma, te regalo, y listo. ¿No? Yo nunca presto plata, ¿no? Porque pierdo amigos. Lo que sí puedo hacer es regalar. Si alguien tiene alguna, ¿no? Algún momento, y siempre regalo el 10% de todos los ingresos que tengo. Por ejemplo, si gane 2 mil dólares este mes, eh, 200 yo separo, para, regalo. ¿No? Yo como si yo le regalo el universo. No importa a quién, yo le regalo el universo, para que me tenga siempre protegido, ¿no? Universo, Dios, Alá, Yahvé, Jehová, como lo quieran llamar, como lo quieran llamar. Interesante, interesante, Román. Muy interesante las cosas que nos han mencionado, la verdad. Esperemos que mucha gente que esté escuchando, o que va a ver esta entrevista, y que va a ser podcast también, definitivamente, se sienta identificada, y con esas ganas de querer viajar y conocer, y se inspire, para que por lo menos salgan de donde están. Si ya no salen, si los que están escuchando, no, este, no agarran sus maletas este año, y por lo menos salen, del país, nuestro trabajo será en mano, creo yo. No, brother, no es necesariamente, incluso que salgan de su país, pueden salir de su ciudad, o sea, el Perú, el Perú es gigante, es grande, y es muy bacán, o sea, brother, hay gente que se caga en miedo, de viajar a Tarapoto, sí, 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 es cierto, ¿no? Entonces, empiecen, empiecen viajando, cerca, por ejemplo, estás en Lima, brother, viaja a Ica, conoce la Huacachina, que es espectacular, también gente de todo el mundo, de otras, viene al Huacachina, del otro lado del mundo, se vienen a conocer la Huacachina, ¿no? Oye, viaja a Arequipa, conoce, míralo, el Misty, míralo de cerquita, que es espectacular, ¿no? Viaja a Machu Picchu, hay gente que dice, ay no, yo quiero ir a Francia, y viven pensando en Francia, oye, huevón, tienes Machu Picchu, a 500 dólares, a 500 dólares de distancia, 500 dólares son 2,000 soles, brother, cualquier, todas las personas tenemos la capacidad, de agarrar 200 soles, y ahorrarlo, en 10 meses estás en Machu Picchu, y por 500 dólares o 2,000 soles, no es que te vas a ir pebón en bus, en micro, y comiendo menú de 3 soles, con 500 cocos, te vas a ir 4 días, viviendo en un hotel 3 estrellas, con agua caliente, y con jacuzzi, y con masaje en los huevos, y con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, definitivamente. El que no viaja, el que no viaja, es porque no le da la gana. Sí, no, es que definitivamente, lo que le falta mucho al Perú, y yo creo que ha despertado este, este tema, después de la pandemia, porque he visto mucha gente, que recién ha empezado a viajar, y bloggers por aquí, y bloggers por allá, es el espíritu de viaje, y es justamente por eso, que nosotros estamos haciendo, tenemos esta iniciativa, este proyecto, de inspirar a que la gente viaje, y a través del viaje, ustedes se van a dar cuenta, de repente, cuando escuchen este podcast, o vean esta entrevista, de acá a unos años, digan, ah, mira, empecé a viajar, porque de repente, escuché un video por ahí, que Roma me dijo, que le había pasado esto, y de repente, se active Tinder, pues, no hay Tinder, te va a tener que pagar a ti, para hacerle publicidad, no esperemos, bien, Roma, muchísimas gracias, oye, ha sido un placer conversar contigo, creo que lo hemos pasado bien, hemos hablado bastantes cosas, este, ¿quieres comentarnos algo, más, tienes algo más que decirnos, de repente? Mira, como digo, lo que tú estás haciéndome, bueno, para empezar, te felicito, porque, yo te sigo, sigo tus redes, y veo, bueno, que eres un, te voy a meter una lactada, delante de todo, porque eres un fotógrafo, de puta madre, ya, haces un trabajo muy bonito, me gusta mucho, tienes una vibra muy bacán, y creo que eso es por lo que, hemos conectado, y sin conocernos físicamente, sin habernos dado la mano, siempre se ha generado una comunicación muy chévere, yo te felicito que estás haciendo esta cosa, cuentas conmigo, siempre para cualquier contenido, y en realidad para cualquier cosa en la que esté a mi alcance, en la que te pueda ayudar a ti, y las personas que nos están viendo, yo personalmente, trabajo, tengo varios proyectos, para viajeros, ya, o sea, gente que pueda generar plata, y no estar atada a un lugar, si es que a estas personas, si es que a alguien que está viendo, le interesa, se pueden comunicar, pues, pues, conmigo, ahí voy a dejarles tus redes, en la parte de abajo, ahí está mi Instagram, mi correo, y hasta mi WhatsApp, me pueden escribir, y con gusto, podemos conversar, y les puedo enseñar, algunos de los instrumentos, que yo tengo, quiero donde me da la gana, ahorita estoy en Lima, voy a estar siete días, pasado mañana, perdón, el ocho me voy a Trujillo, voy a estar siete días más, luego me estoy yendo a Yurimaguas, luego voy a estar en, tengo, voy a estar viajando por todo el Perú, compartiendo también este tipo de información, así que muy abierto para ayudar aquí. Excelente, Juan, igual, ahí a todos los que quieran estar conectados con Romana, ahí les dejamos las redes, todo el Instagram, y todo lo que necesiten, y a todos los que les gusta la fotografía, yo soy amante de la fotografía, creo que es una de las cosas que voy a hacer siempre, y que por, por las cuales yo también genero, genero ingresos y viajo, ¿no? Entonces, a todos los que les gusta la fotografía, los temas digitales, ahí de videografía, y todas esas cosas, síganme, ahí les dejo mis redes, y muchas gracias, gracias Román, esperemos, espero en realidad estrechar una mano contigo, tomarnos una chela ahí el próximo año, Va a ser, va a ser muy, yo estoy seguro que va a ser muy pronto, porque Volvogrado, que es la ciudad donde tú vivías, todavía no he llegado a ella, y pues, es un punto, que sí o sí hay que conocer en Rusia, ¿no? Y es uno de los pocos lugares de Rusia, no, estoy hablando huevas, es uno de los cientos de lugares de Rusia, los que me he llegado, porque a veces es gigante, ¿no? y de hecho que sí, 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 voy a estar, voy a llegar ahí, si no, pues, usted es bienvenido en el Mojú, pues, ¿no? No, yo voy a ir definitivamente cuando estés para allá, listo Román, gracias, saludos, disfruta de la comida peruana, que envíe, vale hermano, un abrazo, gracias.